Pero es que negro también está chulo Hola mi amor, es que sí, tú sabes que soy bruja y que me falta un gato negro, lo sé Ay, pero tú también... Ay, ese está súper lindo Hola ¿Qué? Hola Le falta poner arena catacly Te lo juro Hola Peti Hola Dora Hola Dora, ¿no te sales? ¿Dónde están saliendo tantos? Ay, no puedo, uy Ahí está que no puede caer No mames, es que... Ay, sí, ya sé Uy, no Dice llévame, por favor Por favor, llévame Ay, por favor ¿Hay conexión? Ay, por eso estoy chiquitando ¿Ve? ¿Hay uno bebé? Me está ronroneando, tengo problemas justos Ay, no puedo ¿Cómo son los ojos de gato? Ay, no Como los del gatito de Shrek Este es una chuleta, ¿eh? Sí Y mira, necesitan como mucho amor, ¿no? Sí Porque se dejan mucho Ay, viste, güey ¿Viste? Este tiene una estructura ósea muy bonita en su cabeza O sea, la verdad Y el pelaje de este O sea, este bien... Este con un buen alimento Y bien cuidadito Le va a crecer bien bonito a su cabello Bien chulo El experto ya Pues es que te voy a... ¡Ay, no! ¡Tú también! No, pero ve, esto es con Luis, güey O sea... Sí, ve, no se le quieren alejar ¿Alejar? ¡Uy! ¡Uy! No sé cuándo, no sé llevar ¿Cómo que llevar? ¡No! ¿Llevar? ¿Cómo por...? Es que este... Su pelaje es súper llamativo Digo, él... Tienes una estructura ósea que me encanta Está muy bonito Está de tu cabeza Porque eres... Redundito, pechocho Pues los dos de una vez No podemos... Tantos Tres Tantos ¿Pero estos son de adopción o qué? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! Por toda la gente que no sabe Seguramente hay muchos que sí saben Pueden venir a Petco E iniciar el proceso de adopción Ya sea de gatitos O de perros que están Por ejemplo, aquí en el cuarto del lado Son los perros que están en adopción Pueden venir y empezar a hacer el trámite Para llevarse un amigo nuevo A casa Entonces... ¿Sí te quieres llevar? Güey, en realidad me llevaría hasta tres El chiquití y estos dos grandes Pero me puedes llevar a Blacky No, no, no No, yo le pongo el nombre No, 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 yo Ocus Pocos, por favor Como el de Ocus Pocos No Ay, por favor No, no Ya veremos Bagheera No Bagheera como la pantera del libro de la selva Ocus Pocos No, Ocus Pocos no Bagheera Ya te voy a decir el nombre correcto Mira, ni tú, ni yo Salem Salem, como el de Sabrina La bruja adolescente, el que hablabas, ¿acuerdan? Salem, si no, no Pinks No, Salem Pinks, como el gato de Jocos Pocos Bueno, Salem, Salem, Salem Salem Jocos Pocos Digo, Pinks Ah, no, es que aparte hay que hablar con ellos Oye O sea, la cola es preciosa Sí, está muy bonito Está muy bonito Es muy bonito, oye Todos son muy bonitos, la verdad es que eso lo que lo hace es muy difícil Y se ve que necesita mucho amor No bajo la cara de alguien Aparte todos nuestros niños ya son ganadores supremos Entonces necesito un nuevo que vaya a ver el show Aparte de Vivate Ya los niños aquí no van a ganar más títulos Hasta que vayamos a internacionales Ajá Es un buen punto ¿Y ahora? Es que zapaterititita Chocalo Tranquilo Ay, es que quiero pasar mucho A esta vez se le hicieron daño Porque quiere que lo agarres y cuando lo agarras luego, luego se... Se echa para atrás Hay que preguntar por él ¿Por quién por él? Falta un gato negro en casa Sí Casa de brujas No A mí no me incluían en brujas ¿O sí? No, 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 no No, mira, tienes miedo Pasa al lado Mira, te veo desde abajo Soy amiga, no mi amiga Ay, sí Ay, sí, ¿ves? Ay, cosito bello Que te hicieron papito Ay, es que los gatos los tres también se ove en la calle Güey, vélo, vélo contigo porque... Ay, me asustó Y este también está hermoso Sí, sí Está grande, ¿está grande? Sí, es como... ¿Cómo dijo que se llamaba? Kevin Kevin Su musculatura y estructuras están bien bonitas Sí Sí Agarré su platote, güey Sí Y sabe que está bien, ¿no es cierto? Ajá Pero este no tiene agua ¿La cola? O sea, ese muy bien alimentado y bien cuidadoso Su pelo va a estar ahí Sí, super bonito Porque si se les cae mucho el pelo, mira, la gada y ve Pues es normal Hay que verles la alimentación Si no quieres que tu gato tiene mucho pelo, hay que cuidarle muy bien el alimento Y de verdad, no es gol, pero a la vez sí Pero Proplam tiene muy buenos alimentos premium para gatos Y es un mito ese de que, no, Proplam es carísimo y el alimento premium, no Costé un costo-beneficio y al final del día, pues es beneficio para la salud de sus mascotas ¿Y Proplam? ¿De Chucho? No, porque Chucho ya tenemos un chucho No, es Chucho, así se llama Chucho Pero mira, Chucho No, sí, un montón de casos Chucho Ay, me da que de Chucho, ves como el Chucho Mira, si se quiere y... ¿Por qué te ponen un nombre que no te gusta, papacito? Digo, yo me quiero llamar Chucho ¿Ves? El Chucho Oye, ahí va Salem No, creo que no le encanta Salem Mmm... Black Bagheera ¿Cuál habías dicho? Habías dicho Bagheera Bagheera B, le volví a decir Binks y B No Binks Hay, por ejemplo, estos, los churros Aprendimos a usarlos en las expo O sea, vimos que muchos los usaban Estos son como muy recientes aquí en algunas tiendas en la ciudad Pero les fascinan los gatos Entonces les das como un premio con esto y empiezan a obedecerte Y luego, esta área a mi me encanta porque son los juguetes Y yo en particular tengo como de estos ratones, de unos más chiquitos A ver si hay ahorita Hay catarinas Pero son como eléctricos Entonces cuando ellos los tocan empiezan a caminar y los vuelve locos O sea, tener juguetes para ellos es como básico Es importante porque los mantienes activos Y no se vuelve un gato sedentario, al contrario Tiene que estar moviéndose porque al final felino Y los juguetes lo ayudan a estar activo Este se lo compramos a cuentos en los dispuestos Sí, ese sí está allá en la casa Pero oigan, ¿qué pasó con los gatos que acaban de ver? Y el proceso de adopción y eso, ¿cómo es eso? Binks, vamos a adoptar a uno Porque amantes de los gatos Y pues nada, ahorita ya dejé mi número Nos van a mandar el formulario para empezar el proceso de adopción El proceso dura entre semanas, semana y media Y pues nada, creo que es un buen gato, está bonito Es muy cariñoso Y los gatos te llaman a ti, ¿no? Tú no lo tienes que escoger No, los gatos cuando... Eso lo fui aprendiendo, es una creencia mía Pero yo sí creo que un gato cuando es para ti, el gato se va a acercar Por más que le des alimento en la calle, por más que lo trates de cuidar Si no es para ti, el gato simplemente se va a alejar Y ya vieron, el buen Binks, porque así ya lo bautizó a Ali Y a ellos les gustó, porque cuando no les gusta su nombre no te hacen caso Tienes que estar hablando con ellos Y eso es cierto, eso es cierto A Ra no le gustaba su nombre ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Lucho Pero no se llamaba Lucho Luego se llamaba Bills, como el de Dragon Ball Y un día le dijimos Ra, porque así maúlla Ra, así, le hace... Como si fuera Raúl Y así volteó y así ya nos hace caso el mondrigo Y luego llegamos a una de mis áreas favoritas Que son la arena y areneros Pero en particular, la arena de aquí de la marca de la tienda de Pesco Me parece una excelente arena y a un muy buen precio Eso hasta que descubrí Cat & Clean O aquí en Pesco la pueden encontrar como ClickCats Premium Y ya pueden encontrar, este no los había visto, creo que son nuevos Pero son unas bolitas que se pueden echar en cualquier otra arena O en su misma arena que ustedes compren Digo, la Premium ya las incluye Y tiene un aroma Entonces, siempre que dicen ¿Su casa de apestar a gatos? No, porque usamos la mejor arena Que además es 100% mexicana Y está a un precio súper increíble Y es súper ahorrador Adora muchísimo Y eso está buenísimo Y es imposible que nuestra casa huela mal Sí, no, no huele Porque los dos somos adictos a la limpieza Aunque la gente diga Ay, esta cocina cochina Ay, es que... Esta cocina se ve bien sucia Ay, yo con los gatos en la cocina Son más limpios que tú Pero... También, nuestra casa siempre huele rico Gracias a nuestros amigos de 360 Aroma 360, al ratito se los presento Los aromatizantes muchos Ah, sí, huele delicioso Y qué más en esta zona Pues todo es como para gatitos Acá está como una zona de alimentos de gatos Que hay muchos alimentos La gente tiene la creencia Que por ejemplo, los alimentos así como de... Húmedos no son tan buenos Pero en realidad sí son muy buenos Pero de todas las marcas yo creo que Purina Proclan es la mejor Y tienen diferentes, este... Presentaciones, la de adulto, esterilizado Bajo en calorías Y para la gente que es alérgica Pero siempre ha querido tener gatos Lip Clear es la ideal Para hacer todo, este... Convivir con un gatito Para poder convivir con un gato Y pues también tienen alimentos húmedos Sí Mira, este no lo habíamos visto Este es uno de los que utilizan nuestros niños Esterilizados Y tiene sabor salmón Tiene sabor salmón Y esto es lo que hace Porque el metabolismo del gato Cuando lo esterilizan Pues empieza a acumular grasa y demás Por más activo que sea Ese viene con el gramaje especial Para los gatos que son esterilizados Para que no acumulen grasa Les da energía Porque luego se vuelven medio de baquetones Como Orión Ya lo han visto ¿No? Que hasta la barriga se le cuelga Como a mí Pero vamos a un lugar Que es especial A mí me gustó un pez Sí, ya sé cuál Ya sé cuál Es que mira cómo está Está bien bonito Está muy bonito Sí De hecho me quiero llevar otro Yo quiero un pez Un pez Un pez Gracias por ver el video.